El Centro de Historia San José de Espeleta de Sonzón está celebrando 50 años dedicados a reconstruir, documentar y enaltecer los más de 200 años de vida de la tierra del maíz. El 28 de febrero de 1970 fue la fecha de fundación del Centro Histórico del municipio. Al día de hoy ha tenido siete presidentes, siendo ellos Néstor Botero Goldsworthy, Enrique Londoño Jaramillo, Alonso Muñoz Castaño, Rafael Iván Toro Gutiérrez, Elmer de Jesús Flores Giraldo y el actual presidente Alberto José Londoño Jaramillo. Este es solamente el inicio porque pensamos seguir haciendo la celebración hasta llegar al punto más alto, que es el 4 de agosto, que vamos a celebrar junto con el cumpleaños de Sonzón, junto con el aniversario de Sonzón, vamos a celebrar el evento final. Hace 50 años, uno de los aliados estratégicos para el surgimiento del Centro de Historia fue la Sociedad de Mejoras Públicas, ya que varios de sus miembros hicieron parte de las primeras reuniones. Pienso que estos 50 años han sido muy importantes porque el Centro de Historia ha hecho un gran esfuerzo promoviendo y recordando nuestra historia, con todas las publicaciones, con todos los eventos, ha sido muy importante para Sonzón. Ahora hablábamos de que es importante retomar lo que se ha llamado la Cátedra Sonzón, podamos enseñar la historia de Sonzón para que tengamos más sentido de pertenencia y más apego. Uno de los logros a destacar del Centro de Historia es la documentación que han recopilado y generado a lo largo de las cinco décadas de existencia de historia de Sonzón, sus personajes ilustres y su idiosincrasia. Pocos pueblos en Antioquia, de pronto hasta en Colombia tienen la historia escrita como la tiene Sonzón desde que se fundó, Sonzón desde que los primeros 35 colonos escribió una carta al gobernador Baralla de la campa pidiéndole que los dejara fundar a una población aquí y que ellos estén dispuestos a comprar las tierras. Todo está escrito hasta el día de hoy. Porque es la memoria, es la memoria ordenada, organizada, sistematizada. Es la oportunidad para que la gente se mire, se mire hacia adentro, recuerde, traiga al presente todo lo que somos y todas nuestras raíces, ¿no es cierto? Todo nuestro centro histórico, nuestras casas, todo lo que hemos tenido aquí tan bonita, nuestra arquitectura, nuestros detalles, no están aquí porque aterrizaron un día desde la luna, no, es una hechura de un montón de gente que nos antecedió y que estaba comprometida con esta tierra. Esa gente, tenemos que recordarla, tenemos que aprender mucho de eso. Para el Centro de Historia San José de Espeleta de Sonzón, felicidades en sus 50 años y gratitud por no dejar morir la historia y a quienes la han construido.